Las llamas rápidamente se propagaron a un edificio lindero y atraparon a varias personas en las cornisas. Sin mucho de donde aferrarse resistieron colgados mientras llegaban los bomberos. Los vecinos trataron de rescatarlos desesperadamente, pero ninguna escalera alcanzaba la altura necesaria. Los bomberos llegarían segundos después de que un hombre cayera cuando no resistió más, arrastrando a otra persona. Hubo 18 heridos, 6 de gravedad. Los bomberos estimaron que el incendio había sido intencional ya que encontraron un recipiente de combustible.